Tu marca. Así inicio el desafío o carmalán. Seguro será muy épico. Ojalá. ¿Saben quién no conocía esta banda ni esta canción? Comienza con G y termina con IA. Pues la verdad no me sorprende. Pura bachata la señorita. Habiendo canciones de conchas o mal como esta. Los SESLAND es por votaciones en Reddit. Entran a segunda fase los 10 mayores votados. ¿Puedes parar el directo un rato? Voy a entrar a las Cookies en Cinco Pueblo. ¿Saben quién no sabe? No, no, no. Yo sé, mire. Mira G y A. Mira G y A, espérate. Ahí está, ahí está. Esta es una buena bachata, G y A. ¿Saben a quién no le gusta esta canción de bachata? A la que supuestamente sabe de bachata. Estás hablando de una colaboración de un artista latina, bueno, español en realidad, pero hispanohablante, con un exponente de la música en inglés tan grande y masivo como es The Weeknd. Lánzate un bailecito PSM King. ¿Cómo no va a ser este tu himno de bachata, Gía? No tiene sentido. La única que se sabe que no. No, 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 no bachata. Solamente mira, no me hagas contar tu secreto Gia, que el otro día yo no sé nada, ¿ya? Solamente que Gia dice bachata, bachata bachata, de la nada un día en el carro me puso ¿Saben qué me puso, Chad? Oye, ¿qué pasa? Sí, sí, sí se sacó se sacó ¿Algo más, señorita? Usted dígame nomás Mentira Ah, les voy a contar su secreto su secreto oscuro ¿Saben qué me puso, Chad? ¿Saben qué me puso en el carro? Esta, esta Terrible otaku que salió, ¿eh? Esto no pone en sus directos, ¿no? Hoy día yo estaba en su directo o pone canciones así bachata, ¿no? A ver, ponte esta Gia ¿Qué te avergüenzas de ser BTS? ¿BTS lover? Terrible army encubierta es Eso es lo, eso es exactamente lo que dije en el carro No, 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 no Igual, o sea, no está mal O sea, no me malinterpreten A ver Hay gente acá Hay chicas en el chat que son armies Y yo totalmente Bien Es una música se escucha bien suena bien De composición melódica estamos bien Solo que para gustos y colores a mí me gustan canciones, no sé diferentes Prefiero la versión de Tongo La versión de Tongo No, y no, olvídate No, Gia es re army, ¿eh? Re army Tiene su fondo de pantalla del Jungkook Tiene tiene todo Tiene su playlist lleno de BTS Terrible army Resultó, ¿eh? Tan Bachata no le crean Esa es la fachada, chat Esa es su fachada nomás, ¿eh? Es marketing ella No le gusta Es más, en el carro me dijo A mí no me gusta la bachata la verdad, Andy Te quiero ser honesto Honesta La bachata no me gusta Me da asco la bachata Yo lo hago porque pues a la gente le gusta No, no No, no Mentira La puse de la K-pop y me preguntó el nombre para agregarle No, mentira 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 Total Mentira Total Mentira Total No, Rambo No Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para tristes despedidas No habrá un instante que no adore de tu vida No habrá una tarde que no te pase a buscar cuando nos volvamos a encontrar en aquel avión bajando pipipipipipipi ¿De dónde chucha te sacas esa huevada Rambo pregunta seria, de donde rayos te sacas esos párrafos raros pregunta seria Gia, a tu directo también fue Rambo está loco, creo que a Rambo Gia lo hemos dejado así en una silla así, meciéndose, mirando a la nada y lo único que hace es está loco, del tanto convulsionar ya le agarró la locura y solamente está poniendo esas cosas hay que mandarlo a terapia el señor si creo que puso lo mismo está preocupante la situación de Rambo me preocupa si alguien conoce a Rambo, por favor vaya a su casa y compruebe que está bien ojalá Gis no busque tu etapa de K-Pop pero Andy si ojo, etapa de K-Pop jamás jamás duérmanlo por favor duérmanlo Rambo duérmanlo por favor se va a hacer daño a este punto ponle música de alborada Gia mira, te voy a hacer escuchar música de verdad Andy pide permiso para jugar el FIFA Gia me deja jugar FIFA porfa escucha, escucha, escucha 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 esta es música esta es música ya mis viejos ya me abandonaron Andy no me abandones volviendo T-Pop P-PS weón mira a mí me gustaba el ¿cómo se llama el coso este? Axe Bahía eh podría gustarme BTS solamente que no tengo 15 años si hubiera tenido 15 años a lo mejor me gustaba BTS aunque Axe Bahía no es igual a BTS pero está de moda está de moda igual está escuchando no Gia o ya te fuiste ya Rolón Rolón acuérdate acuérdate acuérdense ese chat acuérdense ese chat cuando yo participe en un futuro lejano e improbable en la velada del año de Ibai esta va a ser la canción con la cual yo voy a salir al escenario voy a ir vestido de Inca ya voy a ir vestido de Inca a la velada ya ya tengo mi entrada ya ya tengo todo organizado en mi mente de niño eras chivo te gustaba el huevo de toro y ahora que te guste el pop es el colmo pero vendría sería algo en común pues a ver la verdad está regular dice regular regular mira yo tengo mi entrada ya planificada para la velada tengo mi disfraz eres capóper no soy capóper supéralo sé en el principio esto fue divertido pero ya me estoy asustando ya yo ya que chicha pasa con gran pie está todo tieso desde que empezó el directo llévalo al psicólogo mano ese corazoncito felino está roto uno de estos días lo vas a encontrar acuchillándose en el paño lo que pasa que ya lo ha tratado como su mamá y luego ¿saben lo que ha hecho? lo ha dejado Selena Moseca papeto me hace acordar a mi tierra pescarasco lo ha dejado el gran pijo mi mamá mi mamá y se fue le llegó ni se despidió y ya lo han dejado pobrecito mira tan triste pobrecito papi hasta ahorita estoy esperando mi video de Hipone 14 apúrate regáñame para quitarme la culpa de gastarme la universidad de mi calato a la mierda oye ¿cómo te vas a gastar la el pago de la universidad de tu calato yo lo mime mucho Andy lo trata mal no yo no lo trato mal ¿cómo lo voy a tratar mal? ¿cuándo he tratado mal a mi gato yo? si le he comprado su gato de juguete para que se lo monte me preocupo por las necesidades básicas de mi gato gracias John Villavicencio por tus 100 bits amigo agradecido con el señor Jesucristo no lo trato yo lo trato yo lo trato